¿Cuál fue el marcador que no esperaban de visitantes? Sí, la verdad que sí. Muy dolido por lo que pasó. Personalmente, la verdad que me siento mal porque todo el año tuve minutos, tuve la posibilidad de jugar y bueno, el partido muy importante no pudo estar y las ganas que uno tiene en el banco a veces son extremas y hoy no se pudo dar. No vamos sin nada y el año fue muy largo, conseguimos cosas importantes de poner al club en esta posición. Más los jugadores que estuvimos viniendo, que llegamos. Así que bueno, hay que seguir por este camino. Un final que pues obviamente fue totalmente diferente al partido que jugaron allá en Austin. ¿Consideras tú que fue más lo que ellos hicieron o lo que ustedes dejaron de hacer? No, lo que nosotros dejamos de hacer porque no hicimos nunca nuestros juegos. La verdad que es muy difícil cuando un año juega de una manera y después te tenés que adaptar a otra. La verdad que nosotros somos los que tenemos que entender las decisiones, pero a veces es el corazón el que manda y hoy tuvimos la intensidad que tenemos siempre. Como decimos allá cuando nos tocó ganar, lo hicimos de la mejor manera y no sobramos al rival. Eso habla bien de nosotros y sabemos que tenemos un buen equipo. Obviamente la última victoria fue allá en casa, ustedes tuvieron el apoyo de su afición. ¿Qué tanto influyó aquí en este partido la afición, la 32-52, a su favor de ellos? No, nada, porque vinimos acá y también ganamos en el año. Estamos acostumbrados a jugar con este ambiente porque nosotros lo tenemos en casa. Pero son partidos, son partidos y hoy nos tocó uno con las manos vacías. Lo más importante es que cuando uno sabe que dejó todo, se va tranquilo. Mis compañeros son unos fenómenos, el grupo que tenemos es increíble. Y creo que hay que mejorar un par de cosas, pero también hacernos cargo a veces de los errores nuestros. Mencionaba precisamente eso que ha hecho ahorita en conferencia, que a pesar de resultados se va contento porque ve un futuro, una unión en el equipo. ¿Hay esperanzas para la próxima temporada? Yo no pienso después de la temporada, más que nada hoy lo quería ganar. Yo no sé qué va a pasar, no sé quién va a estar y quién no va a estar. Lo único que sé es que el grupo de un principio entendió el mensaje. Desde que se arrancó la pretemporada sabíamos para qué estábamos y en ese sentido el grupo dejó todo. Después a veces es difícil manejar muchas cosas, pero hoy estamos más unidos que nunca. ¿Crees que con esta actuación, el gol de Chicharango, con eso ya se definió el MVP? No, no, para nada. Para mí el MVP es EBA, lo fue todo el año. Llegó al club donde está hoy. Sí, el Chicho es un goleador, pero los méritos, para mí el premio se lo tiene que llevar él y la liga tiene que entender que a veces nosotros lo merecemos, que nuestros jugadores también sean valorados y no porque el club tenga dos años de existencia, no, no nos ayuden. Se lo merece, toda la gente habla bien de él y para mí el premio es para él. Un último mensaje a toda la afición de Austin FC que nos ha apoyado durante todo el año. No, la verdad que sorprendido por el ambiente que siempre brinda esa gente. Tenemos una hinchada hermosa y la verdad que cada vez que fuimos al local de visitantes nos sentimos. Sabemos que acá estamos y por eso defendemos el escudo como lo hacemos al 100%. Gracias.